Family dinner, clausura clausura conflete, family dinner y después con la mano que estoy pensando en esta parte queda muy bien con el golaje de ahí yo no confío en este foch se lo puse a su hijo y viene el endoscrito dale like si el video te ha gustado y suscríbete a mi canal